Producto también de tomar una definición de poner los recursos en obra pública y de ser muy prudentes a la hora del gasto para poder invertir los bienes de capital. Hemos tomado el tema calles y ahora vamos a tomar el tema veredas. Es parte de los reclamos más fuertes que tenemos de vecinos en la ciudad. El plan de veredas tiene distintos niveles, tiene intervención en corredores comerciales, tiene resolución de miles de reclamos de vecinos, tiene el relanzamiento del plan de esfuerzo compartido. Introdujimos también ahí la accesibilidad en rampas de discapacitados y sobre todo con la empresa de aguas y en parte también con la EPE vamos a trabajar en daños que se han producido, ya sea por obras o intervenciones de las empresas. En el caso de aguas, con la empresa desarrollando las reparaciones y en el caso de la EPE con el municipio tomando las reparaciones para luego repetir el costo de las empresas. Es firmar un convenio con ambas empresas. El convenio tiene distintas características. Por supuesto una de las características es el aviso previo a la intervención. Con la empresa de aguas en todo lo que es el plan de reconstrucción de calles lo hemos tomado en común. Gran parte a veces de lo que la gente ve es precisamente por intervenciones en cañerías que luego rompen el pavimento. Entonces hemos coordinado el accionar, donde si ustedes ven un corralito delimitado de aguas, la intervención. Y hemos acortado el tiempo de la resolución haciendo el pavimento nosotros porque a veces, ustedes saben y lo veían, el corralito se sostenía con una diferencia entre el hormigón y el pavimento y a lo mejor eso demoraba mucho tiempo y teníamos una calle cortada. En el caso de la EPE, ahí hay muchas intervenciones que la empresa aduce que son de emergencia. Por ejemplo, una subestación o algún, lo vimos en los días de mucha lluvia, algún incendio que se produce también por el problema que se da en una subestación. Está muy concentrado el centro y macrocentro y entonces lo que vamos a hacer nosotros es repararla nosotros y la empresa se va a hacer cargo del costo de la reparación. Lo hacemos nosotros porque obviamente eso demora al vecino. Nuestra idea es una segunda etapa, que es la coordinación.